¿Qué es la TDSS? ¿Qué es esta técnica que vamos con el gorrito, con dos electrodos, que a veces nos llama la atención? TDSS viene de Transcranial Direct Current Stimulation. ¿Qué quiere decir esto? Estimulación por Corriente Directa Transcranial. Es un método no invasivo que lo que hace es utilizar una corriente continua de muy baja intensidad que atraviesa el cráneo y llega al cerebro y de esta manera genera un campo eléctrico que permite modificar esa actividad cerebral a través de dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Si bien es una técnica que llamamos como una técnica de estimulación cerebral, en realidad es una técnica que lo que produce es modulación. ¿Qué quiere decir con modulación? Que modifica la actividad cerebral y puede dar un efecto que aumenta la excitabilidad o puede dar un efecto que disminuya la excitabilidad. Depende del protocolo que utilicemos, cómo coloquemos estos electrodos y demás. Es una técnica que es una técnica muy segura porque es un mecanismo de acciones que modifica el potencial de reposo de la neurona, de la membrana neuronal. Y por lo cual lo que hace es hacer que la neurona pueda estar o la sinapsis sea más excitable o menos excitable. No llega a producir un potencial evocado. Esto lo hace una técnica muy segura. También reaparejado que es una técnica que requiere ser ayudado por otra técnica o tiene mayores beneficios cuando se la asocia a otra técnica. Que vaya en la misma línea. Que busque también la modificación de los mismos circuitos neuronales. Tiene mucha evidencia científica y se utiliza para la depresión, para el dolor crónico con un gran campo de aplicación en estos síntomas, con los trastornos neuromotores, con déficit de atención. Lo importante a tener en cuenta es que es una técnica sindromática o actúa sobre el síndrome, sobre los síntomas. ¿Qué quiero decir? No produce la cura de ninguna enfermedad, sino que vamos a tratar síntomas. Vamos a tratar síntomas del dolor, vamos a tratar síntomas anímicos, neuropsiquiátricos o trastornos de déficit motores, por ejemplo, etc. Es una técnica que trata síntomas, no cura enfermedades. Verán que tiene indicaciones muy claras, como por ejemplo al tratar los síntomas depresivos en depresión con un grado de evidencia muy alto, el mayor grado de evidencia. Luego, todo lo que es dolor crónico, dolor neuropático, migrañas, dolor crónico propiamente dicho, la fibromialgia, rehabilitación motora, posictus, el lenguaje, siempre asociándole otra técnica. ¿Cuál? La que sepamos que va en la misma línea, que quiere modificar los mismos circuitos neuronales. Como os dije, es una técnica que tiene muchos, muchos artículos publicados, por lo cual, si tenéis duda, no hace falta más que poner TDSS en el padbell y esto es una técnica que por sí sola tenemos mucho para leer y no nos tiene que convencer, sino simplemente es tenemos evidencia científica, leámosla y apliquemosla donde corresponde. Luego hay mucha discusión y hay algunos artículos que ya colantean la efectividad de la técnica. Es una técnica muy efectiva, con un gran porcentaje de efectividad. También depende de qué otra técnica le asocie, de la correcta utilización de los protocolos, por lo cual nos tenemos que formar en esto para poder aplicarla correctamente y por lo cual, cuando tenemos el equipo, no solo tener el equipo, es tener el equipo y saber cómo usarlo, por lo cual es hacia dónde vamos. ¿Para qué? Para lograr obtener el mayor beneficio para nuestros pacientes en un ámbito seguro, simplemente. Hay estudios incluso que demuestran cómo cambia realmente esa conectividad o cómo cambia realmente esa actividad eléctrica a nivel celular, a través de estudios, más que a nivel celular, perdón, a nivel de los circuitos neuronales, ¿no? Incluso con estudios que se han llevado a cabo midiendo con electrodos intracrañales los cambios de la actividad eléctrica en distintas regiones cuando hacíamos TDSS. Ojo, que acabo de decir en estudios, no se puede usar la TDSS en pacientes con electrodos intracrañales, ¿vale? Hago esta aclaración, con ningún elemento metálico en la cabeza. ¿Y cómo la registramos? Pues tenemos que, es una técnica que con la corriente vamos a modificar circuitos neuronales. Para saber qué circuitos neuronales modificamos tenemos que saber cuáles son las puertas de entrada, cuáles son los nodos que me abren ese circuito y generar el campo eléctrico que vaya a actuar sobre ellos. ¿Y cómo lo puedo encontrar? Porque si yo tengo la cabeza y ahora le digo, búscame un área cerebral, pues me quedarás mirando. Bueno, hay reparos anatómicos menos específicos, pero lo mejor es utilizar un sistema de referencia, como el sistema 10-20, que es un sistema validado, normalizado y muy utilizado. Esos son los gorritos de colorines, que no es por moda, sino que son tamaños. Para usar bien un sistema de referencia tiene que ser elegir el tamaño del gorro adecuado y colocarlo adecuadamente. Para eso nos tenemos que formar, para poder saber dónde vamos a poner los electrodos. Y luego, conocer un poquito de la actividad cerebral. Dije que vamos a actuar nodos para modificar circuitos, y para eso tenemos que saber aproximadamente algunas áreas cerebrales. Por ejemplo, tendremos que conocer cómo es el homúnculo motor, cómo es el homúnculo sensitivo, si vamos a actuar sobre áreas motoras, sobre áreas sensitivas. Tendremos que saber qué función cumple el prefrontal. Bueno, no es necesario ser ni neuroanatomista, ni es necesario ser neurólogo, sino tener conceptos claves, ¿no? Conceptos de grandes territorios, grandes circuitos, a donde va a funcionar y aplicar los protocolos que tienen evidencia. No hace falta más que eso. No vamos a estar inventando ningún protocolo ni usando la técnica en lo que no está demostrado. Por eso es que hay guías que nos dicen qué protocolo tenemos que usar, qué target, e incluso hasta en qué agujerito del gorro, por así decirlo, por no decir un punto del sistema 10-20, en el que vamos a aplicar los electrodos. Y luego tenemos, como dijimos, uno de los protocolos más utilizados y que más evidencia científica tiene y que ha demostrado muy buenos resultados es el de depresión, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es colocar los electrodos de manera de modificar circuitos neuronales relacionados con la depresión. Por ejemplo, lo colocaremos en las áreas prefrontales. Esto os diré, pero ya lo podrán ir viendo en presentación, que es, tienen una referencia característica. Y tienen un protocolo que está escrito, si van a ver las imágenes cuando están viendo el vídeo, podrán ver que es el protocolo. Esto es para adultos, siempre es de esta manera, ¿vale? Luego tenemos también para adicciones, para adicción del tabaco, por ejemplo, siempre en las referencias, está basado en evidencia científica, por lo cual podéis leer el artículo, pero os dejo los protocolos que fueron demostrando y los grados de evidencia que van alcanzando en la guía, ¿vale? Luego tenemos también protocolos para atención, con estudios, muchos estudios realizados en el déficit de atención. Y esto es un aspecto muy importante, porque modificando la atención también podemos hacer aumentar la penetrancia y la adherencia a otros tratamientos de rehabilitación cognitiva. Si por ahí no puedo, claro, evidentemente hay territorios más profundos como el hipocampo que no los podré estimular, pero si yo aumento la atención y luego dirijo mi rehabilitación cognitiva a una función específica y logro que el paciente focalice mejor en la actividad, por lo cual los resultados que obtendré también son mejores. Esto habla de que necesito que las técnicas se potencien, que es lo que dijimos inicialmente. Otro de los protocolos muy utilizados con mucha evidencia es el dolor neuropático. Les dije que es una técnica muy utilizada en dolor crónico y como verán, aquí también lo que busca es modificar estos circuitos que intervienen en el dolor. Por lo cual, podemos ver aquí una disposición específica que pueden ser desde la colocación de un ánodo a nivel de la corteza somatosensorial y un cátodo a nivel del prefrontal o hay algún otro protocolo que ya os contaré en el curso, pero que son protocolos con mucha evidencia científica. Este es el dolor crónico, que verán que es un protocolo similar, porque en definitiva el dolor neuropático es un dolor crónico. Y luego la fibromialgia. Volvemos a repetir protocolo, ¿por qué? Porque la fibromialgia, si el síntoma que predomina es el dolor, lo tratamos con un protocolo de dolor, pero si el síntoma que predomina es el síndrome anímico o depresivo, lo tratamos con un protocolo de depresión. También podremos actuar sobre la atención. Esto dependerá de cuál es el síntoma que afecte más a mi paciente para poder seleccionar el protocolo adecuado. Volvemos al dolor posoperatorio. No deja de ser más que un dolor crónico. Volvemos al protocolo de dolor crónico, por lo cual veremos que el protocolo de dolor crónico es un protocolo que se repite muchas veces, incluso en migraña, que no deja de ser un dolor crónico, que en algunos momentos tiene las crisis, que son dolores agudos. Ya lo hablaremos, pero podemos tratarla. Podemos tratarlo en el agudo, podemos tratarlo como un cambio para tratar de reducir el número de frecuencias de crisis, la duración de las crisis, incluso la intensidad. En Parkinson hay investigación, la mayor parte y con mucha evidencia, por ejemplo, en la rehabilitación de la marcha para evitar caídas y demás, y también en las funciones ejecutivas, en los déficits ejecutivos asociados al Parkinson. Y veremos también que otro de los focos que le dije que se utiliza muchísimo es para la rehabilitación motora o del lenguaje post-sictus. Y para aquí, ya los contaré con más detalle, tendremos que tener en cuenta dónde está la lesión, tendremos que tener en cuenta cómo queremos modificar esa actividad, ese desequilibrio, cómo lo queremos cambiar, generar un cambio eléctrico y poder ayudar al paciente a rehabilitarse. También ya hay expertos y ya hay estudios que se están publicando con mucha potencia, incluso el Hospital Clínico San Carlos de Madrid está trabajando en un protocolo que ya publicará resultados, ya de alguna manera nos presentó resultados preliminares, pero presentarán sus resultados definitivos ante el fin de año, de la posible aplicación de la técnica en el post-COVID. Dijimos que podíamos trabajar sobre atención, sobre fatiga, sobre dolor crónico, incluso los déficits ejecutivos, y sobre el síntoma anímico y la depresión, por lo cual son potenciales herramientas que nos podrían ayudar en este post-COVID. Y que además tienen muy pocos efectos adversos y el coste es bajo, porque es una técnica que en definitiva el equipo no es caro y puedo tratar a muchos pacientes. Hay algunas intervenciones interesantes, el insomnio se las nombro simplemente, el tinnitus, y ahí entramos un poco en la discusión, más o menos efectivo según cómo lo utilicemos, la fatiga, y en este sí he trabajado puntualmente, y la verdad que los resultados son muy buenos, tanto en fatiga crónica o en fatiga asociada a la esclerosis múltiple. Y luego debemos tener en cuenta que, como les dije, esta es una técnica que, como verán, es muy versátil, me permite actuar sobre circuitos neuronales, a través de nodos, de vías de puertas de entrada, para modificar la actividad cerebral, con el objetivo de aumentar la excitabilidad o disminuirla, y de esta manera mejorar los síntomas de mi paciente y ayudar a mis otras técnicas a que logren su función y su objetivo. Así que, nada, nos vemos en el curso.